Hola Campusero, mi nombre es Luis Lupián, soy profesor investigador del Laboratorio de Robótica Móvil de Universidad de La Salle. Soy el asesor de Campus Bot para Campus Party México 2010. Te invito a que nos visites del 9 al 15 de agosto en el área de Campus Bot que estará ubicada en el pabellón de ciencia. Tendremos para ti a destacados conferencistas tanto nacionales como internacionales que hablarán sobre lo más reciente en el área de robótica. Habrá además talleres en donde tanto investigadores como miembros de la iniciativa privada te ayudarán a descubrir los aspectos esenciales de la robótica móvil. Finalmente, en este año de Euforia Futbolística, tendremos el Mundial de Fútbol en el que diversas universidades tanto públicas como privadas se darán cita para enfrentar a sus robots en atractivos partidos de fútbol. No te lo puedes perder. Te esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.